Hola, muy buenas a todos, soy Juanmi del canal de Rizko y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo sobre mi acuario marino Bueno, un vídeo que no tenía muchas ganas de grabar porque con la luz a lo mejor no se está viendo y la ultravioleta pero por ahí podéis fijaros que hay unos cuantos colores muertos En este hobby hay que enseñar tanto lo bueno como lo malo y hoy vamos a ver y os voy a comentar un poco que es lo que ha pasado Fijaos por aquí tenemos la montipora capitata y esta que era verde y preciosa pues bueno totalmente blanca y esto ya está muerto del todo Aquí tenemos esta montipora plato rojo que también está igual blanca y esta fresh fire que igual también se ha quedado bastante blanca Ha sobrevivido la montipora morada, la chinofilia también ha sobrevivido al parecer Bueno, la falvites ha sufrido bastante, no sé si sobrevivirá, tiene una pinta, un poquito en todo el medio Tiene buena pinta dentro de como estaba hace unos días, así que bueno, esperemos que vaya bien Y por aquí tenemos también la acropora que no crece pero no parece que haya sufrido nada ¿Y esto por qué es? Pues bueno, al parecer me han comentado unos compañeros del foro de todo marino que tenía el cacho muy alto, en torno a 9 Y los nitratos y los fofatos súper bajos, de hecho los nitratos prácticamente indetectables Y esto es lo que ha podido causar pues que de repente se hayan muerto todos los corales O al menos las piezas grandes que tenía de corales duros, ¿no? Bueno, no sé por qué ha sido esto de repente pero fue de la noche a la mañana, el sábado estaba todo bien Y el domingo por la mañana ya estaba todo así, ¿no? Puede ser que este fuese la calaustrea la primera que sufrió Vamos a ver si la puedo grabar desde arriba para que sea mejor Fijaos como estas dos cabezas están bien pero esta ha perdido todo, o sea el esqueleto, el tejido Ha sido, está, es como si se hubiese desintegrado esta calaustrea Aquí tenemos esta Fabites amarilla o Fabia, no me acuerdo lo mismo Esta parece que está bien, igual que esta calaustrea Ya os digo, o sea, hay corales que están bien y corales que bueno, que directamente se fueron rapidísimo Esta sobrevivió por poco o eso parece de momento Luego tenemos por aquí, bueno, el plato este que lo quité y a ver si se lo llevan ya Tenemos aquí la ofilia que es que ahora justo está cerrada porque se ha caído un poco el plato Tenemos aquí esta calaustrea que igual sufrió bastante el otro día pero hoy parece que está algo mejor Y por aquí tenemos la chalice, la chalice que igual tampoco creo que sobre iba Aunque bueno, aunque algo de tejido tiene todavía, ¿no? Así que nada, pues ahora voy a intentar no editar caché para que baje Y sobre todo tengo el skimmer, como os lo voy a enseñar por aquí Tengo el skimmer quitado para que suba los nitratos y los fofatos De hecho, voy a conectar ya porque ayer lo quité y tampoco quiero tenerlo tanto tiempo fuera Pero bueno, es parte del hobby, ¿no? Cuando llegas a casa y te encuentras esto, pues duele bastante Y la verdad que te plantea muchas cosas pero es un hobby que me encanta Y no pienso dejarlo por mucho que haya pasado esto No sé que si me hubiese ido todos los colares, a lo mejor me hubiese planteado alguna cosita Pero bueno, quería enseñaroslo también, ¿no? Que no todo son cosas bonitas en este hobby Y el plato que me había crecido un montón El plato rojo se ha ido de todo La forest fire que estaba en su mejor momento, sin duda Estaba creciendo muchísimo ahora Y la capitata que, bueno, era un coraje No había crecido muchísimo pero me gustaba bastante Tenemos por aquí la rainbow que sufriendo está igual De hecho yo lo que fue la primera que me pudo dar la indicación de que algo iba mal Pero como es la primera vez que me pasa No supe verlo y no supe actuar a tiempo Pero bueno, aquí tenemos este pez, precioso pez Que la verdad que desde que lo metí es todo un acierto Hay cosas, fijaos, aquí en un mismo vídeo pues tenemos algo malo, ¿no? Y algo bonito que es este pedazo de pez Es precioso sin duda Así que nada, bueno, intentaré subir más vídeos Para ver qué tal está yendo la cosa Si los que están un poquito mal remontan Y bueno, ya veré qué hacemos con estos corales, ¿no? Espero que os haya gustado Y bueno, esto también es parte del hobby Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo